Para auténticos jefes ninguno como Tomás Boy, el caudillo rojinegro que llevó al Atlas a su última liguilla está de vuelta en el club y de inmediato tomó el control total de las decisiones deportivas del mismo. Y es que jugadores que no fueron de su agrado como Miguel Pinto y Lucas Ayala ya tienen los dos pies fuera de la institución, aunque eso no es todo. Tomás también impidió la llegada de Néstor de la Torre a la dirección deportiva y ha candidateado a Francisco Gabriel de Anda. Además, añadió a su cuerpo técnico a gente de su entera confianza como Rafael García, Martín Salcedo y José de Jesús Aceves, al tiempo que prefirió traer nuevo doctor y kinesiólogos. Es el reino de Boy, aquel del que dijo, tuvo que darse un respiro de seis meses por la presión que vivió en su primera etapa con los zorros. Simplemente el adversario con el que estábamos, que era el Querétaro en aquel entonces, hizo un gran trabajo. Todavía nos tuvimos que privilegiar muchas más cosas para poder. Ellos ganaban, nosotros teníamos que ganar. Fue muy parejera la situación y eso trae desgaste. El otro chico que dirigió al Querétaro, pues está más joven. Aguanta más vara. Ahora, la directiva haría un esfuerzo mayúsculo para complacer las peticiones de refuerzos del nuevo entrenador, entre los que los nombres de Isaac Rizuela, Aldo Leao, Cristian Valdés y Federico Vilar, llevan etiqueta de imprescindibles. Y como en el reino de Tomás Boy no hay tema que pase desapercibido, el estratega le dejó un mensaje a Miguel Herrera en su próxima aventura mundialista. El Piojo, que es un tipazo, tiene un montón de suerte. Entonces esperamos que esa suerte le continúe. En un mundial hay que ganarle a los equipos. Evidentemente el hecho de estar con Brasil, pues, ya nos pone una dificultad importante. Los otros dos equipos se parecen en su juego, aunque uno sea africano, son equipos fuertes. Pero a mí me preocuparía más qué va a ser México para encontrar un mejor juego, porque Nueva Zelanda no va a ser, ¿no? Entonces es importante que México pueda lograr encontrar las mejores cosas para competir, porque México en este momento no tiene equipo de fútbol. Porque como auténtico rey Midas en el clausura 2013 Boy convirtió en maltrecho zorro en la revelación de la campaña, el jefe hoy regresa a la academia con más poder que nunca. Un auténtico jefe de jefes, de esos que se respetan a todos niveles.